Felicitamos al goleador del partido, Luciano Prado, que le dio el triunfo al San Vicente en el clásico antedeportivo Pinamar. Bueno, tiene un sabor especial, Luli, ¿no? Porque te tocó entrar, tal vez no estabas del todo bien físicamente, hablábamos con el flaco, pero la tocaste y la mandaste a guardar. La verdad que sí. La verdad que no puedo venir a entrenar con el tema laboral. Hice fútbol el miércoles con los chicos que tenía Franco, con los chicos de reserva. Es re un penal, pero bueno, nada, la verdad que... ¡Dale! La verdad que hoy salió, hoy salió, me metí un ratito el flaco y gracias a Dios se me dio, se me dio, lo estaba esperando, el primer gol que hago con este torneo. Creo que jugué dos, tres partidos con este y la verdad que contento, contento porque lo necesitaba, lo necesitábamos como grupo. Creo que ganar un clásico al final de lo que es la zona es un sabor hermoso empezar los play-offs con este envío. Contame el gol, cuando lo viste a Alan Fresco que agarra la lanza, que se manda al ataque y que encima te ve, digo, porque no estabas un tanto tapado, entraste por el segundo palo, pero no era fácil meter la boche ahí. No, un animal, lo que hizo Alan fue un animal, la verdad que gran jugador, gran jugador, hizo una jugada enorme y la verdad que sí, levantó la cabeza, lo veo que levanta la cabeza, me ve y bueno, por suerte pasó, pasó y me quedó y bueno, por suerte la pude definir al lado del palo. Le tomaste tu tiempo porque la mataste con la derecha y definiste con la izquierda. Sí, la paro con la tonta y definí con la habilidosa, así que nada, por suerte contento, por suerte que entró y nada, ahora tratar de disfrutar y ver qué es lo que se viene. ¿Para qué está este equipo? Pelear, siempre, San Vicente, San Vicente siempre tiene que pelear y para eso estamos, vamos a tratar de lograr el objetivo y si no, bueno, terminar ahí lo más alto posible con el mejor puntaje que sea necesario.